Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Después del salto temporal, Zoro apareció con una cicatriz en su ojo derecho, lo que generó muchas dudas sobre cómo la obtuvo y si tiene alguna utilidad más allá de ser algo visual. Esta cicatriz incluso hizo surgir posibilidades de que haya algo especial en este ojo. En el vídeo de hoy hablaremos sobre la razón por la cual Zoro logró adquirir esta cicatriz en su ojo y cuál fue la justificación de Oda al darle este corte en el ojo de Zoro después de su entrenamiento con Mihawk durante el salto temporal. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el vídeo y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Chicos, Zoro es un personaje muy habilidoso, siendo uno de los espadachines más poderosos de la obra de One Piece, solo por debajo de espadachines famosos como Mihawk, Shanks y otros piratas extremadamente renombrados. Para alcanzar el mismo nivel de habilidades que estos poderosos espadachines, Zoro tuvo que entrenar mucho, incluso pidiendo entrenamiento a Mihawk en busca de superarlo en el futuro. Durante este entrenamiento, Zoro logró mejorar su maestría con la espada y adquirir nuevas habilidades impresionantes que le permitieron, en el presente, realizar un golpe capaz de cortar incluso a Kaido, uno de los piratas más resistentes del mundo de One Piece. En este entrenamiento vimos que, además del perfeccionamiento en el uso de la espada, Zoro también adquirió un nuevo aspecto, con una cicatriz en uno de sus ojos, lo que le da una apariencia aún más impresionante, pero que, de cierta forma, dificulta su visión. Oda ya dejó claro en un SBS la razón por la cual Zoro no tiene más su ojo derecho. Dijo que era solo para hacer que la apariencia del personaje fuera mucho más interesante y amenazadora. ¿Pero es eso verdad? Al fin y al cabo, Oda también dijo que la fruta de Luffy no era especial, y al final descubrimos que esta era la fruta del dios Sol. Una teoría popular entre los fans de One Piece es que el ojo izquierdo de Zoro fue cerrado para ayudar a mantener el control sobre sus poderes Asura. El núcleo de esta teoría es que Zoro está poseído por el demonio Asura como resultado de su uso de espadas malditas. Aunque Zoro ha mostrado usar esta forma en One Piece sin abrir los ojos en el post-salto temporal, la teoría sigue siendo válida. El ojo izquierdo de Zoro brilló varias veces a lo largo de la serie, siendo más prominente durante la saga de Water 7. De hecho, el hecho de que Zoro no abra el ojo podría ser él controlando con éxito el poder y la forma del demonio Asura, lo que no podía hacer antes. Esto explicaría por qué el brillo del ojo izquierdo solo apareció cuando Zoro se volvió muy serio en la batalla. Dado que Mihawk era su maestro, Zoro podría haber sido instruido por Mihawk a cerrar el ojo y no confiar en el poder del demonio. Mihawk establece altos estándares para Zoro, y probablemente querría asegurarse de que Zoro lo superara con su propia fuerza, no con la de Asura. Sin embargo, aunque no sea tan llamativa como las otras teorías, la teoría más plausible que la comunidad de One Piece ha presentado es la de la dominancia ocular. La dominancia ocular es un fenómeno médico en el que un ojo se utiliza con más frecuencia, tiene mejor visión o puede fijarse en algo mejor que el otro ojo. Dado el epíteto de Mihawk ojo de halcón, uno podría suponer que el mejor espadachín del mundo de One Piece es un especialista en visión. Es perfectamente posible que Mihawk haya notado, a través de su duelo y entrenamiento, que Zoro sufre de dominancia ocular en su ojo izquierdo. Es decir, el ojo izquierdo es más fuerte que el derecho. Como resultado, tal vez Mihawk cerró el ojo izquierdo con una cicatriz, e instruyó a Zoro a no abrirlo hasta que su ojo derecho estuviera suficientemente entrenado. Al final, perder uno de sus ojos no hace mucha diferencia, ya que Zoro posee Kenbun Shoku Haki, lo que le permite sentir todo a su alrededor. Funciona incluso mejor que su visión. Un buen ejemplo es el almirante Fujitora. A pesar de no tener los ojos porque se los cortó, utiliza su Kenbun Shoku Haki para sentir el ambiente a su alrededor, convirtiéndose en un gran espadachín a pesar de no tener visión. Se mueve a partir de sus sentidos y Haki. Así que ese ojo cortado no hace ninguna diferencia en la vida de Zoro, siendo solo algo para hacer al personaje aún más interesante, causando un miedo aún mayor en sus oponentes. Todo el mundo sabe que el responsable de hacer la cicatriz en el rostro de Zoro fue Mihawk durante su entrenamiento que ocurrió durante el salto temporal. Sin embargo, muchos no conocen las razones que llevaron a Zoro a recurrir a su mayor rival para pedir entrenamiento. A lo largo de la historia de Zoro, lo vemos constantemente entrenar para fortalecerse y mejorar su maestría con sus espadas, constantemente cambiando de espadas y adquiriendo nuevas técnicas a medida que supera sus límites. Durante el Arco de Wano, fue uno de los momentos más difíciles en los que Zoro logró obtener una de sus mayores evoluciones. Consiguiendo la espada Enma, y con esa espada logró hacer una gran cicatriz en el pecho de Kaido, e incluso derrotar a King. Toda esta constante evolución de Zoro se debe a un único sueño, convertirse en el mejor espadachín del mundo. Actualmente, un título que pertenece a Drácula Mihawk, conocido como el Ojo de Halcón. Un espadachín tan poderoso que incluso la Sekai Seifu y la Marina reconocen su gran habilidad, siendo una figura muy temida en el pasado por haber sido un cazador de marineros. Volviendo a ser un cazador de marineros tras la creación de la Cross Guild. El nivel de esgrima y de haki de Mihawk es increíble, siendo algo imposible de superar o incluso de acercarse a las habilidades de Mihawk. Dado que Mihawk era el antiguo rival de Shanks, ambos disputaban el título de mayor espadachín del mundo. Pero después de que Shanks perdiera su brazo para proteger a Luffy del ataque de una bestia marina, Mihawk asumió el título. Durante el inicio de la jornada de Zoro junto con Luffy, su objetivo de derrotar a Mihawk ya estaba claro en su mente. Solo le faltaba una oportunidad para poder encontrarlo y confrontarlo, para obtener el título para sí. Hasta que en Barati surgió una gran oportunidad de enfrentarse a Mihawk y tratar de obtener su título. Sin embargo, Zoro no se dio cuenta del gran abismo de habilidades que existía entre ellos. Ya que Mihawk, con solo una pequeña hoja, logró romper dos de las espadas de Zoro, además de perforar su pecho con la misma hoja. Al darse cuenta de que el joven espadachín que tenía frente a él tenía un gran potencial, Mihawk decidió perdonarle la vida y le dejó una cicatriz en su cuerpo que hará que Zoro nunca olvide este enfrentamiento. Después de derrotar a Zoro, Mihawk se marchó, dejando a Zoro caído en el suelo y llorando, prometiendo a su capitán que nunca más sería derrotado y que se convertiría en el mayor espadachín del mundo. Desde entonces, Zoro comenzó a entrenar para alcanzar el mismo nivel que Mihawk. Durante el arco del archipiélago de Sabaody, todos los mugiwaras fueron enviados a lugares diferentes a través del poder de Kuma. Zoro fue enviado a la isla Kuraigana, el hogar de Mihawk. Después de explorar la isla junto con Perona, que convenientemente estaba en esa isla, Zoro se encuentra con Mihawk. Pero esta vez no tenía intención de enfrentarse al mayor espadachín del mundo. Zoro entendía la gran diferencia de poder que existía entre ellos y sabía que perdería fácilmente si intentaba confrontarlo de nuevo. Además, estaba afectado por no haber podido ayudar a su tripulación a derrotar al almirante Kizaru ni a Kuma. Entonces, Zoro decide pedirle entrenamiento a Mihawk, quien accede a entrenarlo. Pero antes de que comenzara el entrenamiento, ya le dice que no será algo fácil. Sin embargo, Zoro ya lo sabía, quería hacerse más fuerte. Así que Zoro pasó dos años entrenando con Mihawk, enfrentándose a diversas dificultades para aprender a utilizar mejor su espada en combate y también aprender los fundamentos principales del Haki, aprendiendo sobre el Kenbun Shoku Haki y Buso Shoku Haki para ampliar aún más sus capacidades como espadachín, además de permitirle enfrentarse a usuarios de logia como Kizaru. Su entrenamiento fue bastante complicado. Mihawk llevó a Zoro al límite varias veces, solo para que su cuerpo pudiera volverse más resistente, rápido y fuerte, alcanzando límites más allá de un simple ser humano. El entrenamiento proporcionado por Mihawk en varias ocasiones dejó a Zoro muy cerca de perder la vida, agotando por completo sus energías. Aún así, Zoro no podía rendirse. Durante el inicio de su entrenamiento, Zoro tuvo que enfrentar a varios pequeños monos que poseían una gran maestría en el uso de espadas. Estos monos fueron capaces de hacer que Zoro tuviera que esforzarse para vencerlos. Después de comenzar a evolucionar en su entrenamiento, Mihawk comenzó a utilizar un gran mono para confrontarlo. El gran mono era mucho más experimentado en el uso de espadas, además de poseer una Yoru blanca, similar a la de Mihawk, pero blanca y que no tenía la misma resistencia y filo que la Yoru original. Después de aprender a utilizar el haki y mejorar un poco sus habilidades con la espada, Zoro finalmente comenzó a entrenar directamente con Mihawk, a través de varios combates en los que Mihawk tuvo que contenerse para no quitarle la vida a Zoro. En estos enfrentamientos, Mihawk logró herir a Zoro en varias ocasiones, causando pequeñas heridas en su cuerpo a lo largo de los dos años, pero ninguna herida que realmente le causara una marca o cicatriz en su cuerpo inicialmente. Sin embargo, en algún momento de ese entrenamiento, Mihawk cortó uno de los ojos de Zoro, algo crucial para un espadachín, ya que deben mantenerse atentos a su alrededor para encontrar una manera de derrotar a sus oponentes. Pero como Mihawk le enseñó a Zoro a utilizar el Kenbun Shokuhaki, la falta de visión en un ojo no perjudicó tanto el desempeño de Zoro como espadachín. Lo hizo más consciente del ambiente a su alrededor debido a la falta de visión amplia. Esto convirtió su ojo restante en algo aún más agudo y perceptivo a los movimientos rápidos de sus oponentes, haciéndolo más que suficiente para ver cosas básicas. Como podemos ver, aunque este ojo cortado de Zoro no tenga un gran propósito, como un poder ocular o incluso la posibilidad de que Zoro simplemente lo cierre para agudizar aún más su visión, este corte se ha vuelto muy emblemático para el personaje, siendo una cicatriz hecha por su mayor rival que nunca olvidará esos dos años juntos entrenando, permitiendo que Zoro se vuelva aún más fuerte para que algún día pueda derrotarlo. La cicatriz también le dio a Zoro un aspecto mucho más amenazador e interesante, haciendo que el personaje adquiera una aura más imponente y peligrosa, combinando muy bien con la personalidad de Zoro. Y eso es todo, Mujiwara. Espero que hayas disfrutado el vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo vídeo y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!